Y creo que la pregunta del ciclo es si voy a seguir pidiendo la respuesta es Mi respuesta es Ok, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estoy súper súper bien, yo también estoy súper bien Y... Pero... Pero... Tampoco me cuentes tu vida Pero, eh... Como te digo en el título en el video, voy a responder las preguntas ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no? Gracias Dios, ¿por qué eliminó tu canal? Voy a seguir pidiendo Después a Lexoporos Y pues eso es Más justamente todo lo que voy a responder el día de hoy Básicamente lo que pasó con Lexoporos Porque, como todos saben, antes me recupido son Más dieciocho Entonces, el primer canal que era Lexoporos Vox Lo que te comentaba con que, tu youtube, iba, iba o encontrar a cogerles Que la, con la que tu chat y sentiran esos videos Prácticamente lo que pasa es que decidió, más de una semana, eliminar a mí de su canal. Entonces, como ya, no hay listos fútbol en YouTube, pero no se pongan tristes porque como lo pones en el canal, lo que no tiene cuenta de TikTok o de Instagram, es que dijo en muchas historias en el mercado, que iba a crear una página web. Donde iba a publicar todos sus videos, donde no tenía nada de su vida. Y lo que dijo en muchas historias, ¿eh? Esto ya no es divertido, es excitante. Entonces, en la descripción les voy a dejar un link de la página de los propios para que vayan y vean que está la mayoría de sus videos. Donde cada semana es. Creo que son dos o tres veces a la semana que está subiendo sus videos. Esto fue básicamente lo que pasó con nuestro forum. Y creo que la pregunta del ciclo es que si voy a seguir subiendo, la respuesta. Creo que es una pregunta, la opción que todo debe estar subiendo. Mi respuesta es... Sí. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿NANI? Lo que participeme? Yo estoy subiendo las respuestas. Hay varios videos en Youtube. Donde. Encontré. Que están subiendo los violentos del Exo. Pero. Estoy a un UCI y en mi casa. Tengo descargado, sí. NO TODOS. que es un recalvado de... que es un mundo de crema que se los que ese ya les gustaría dicho de que nada mas lo voy a hacer esa otra parte original recoger a las doctoras en youtube por un demonio lo que faltaba hasta ahí llega y el de ver tu y tu mejores amigos pero no el crema que se dice sino que el soft que ya estaba voy a colocar eso básicamente y si voy a seguir haciendo las respuestas porque a todos les doy pero a la mayoría de personas a las que les he presentado en instagram tienen que seguir haciendo las respuestas a la gente les he visto y les he visto y les he visto porque no? ella es la persona mas pura y mas buena que he conocido nunca vale? eso era como todo el pedo todo lo que pasó no se olviden de suscribirse dame like comentar como saben para el próximo video voy a hacer que un beso enorme entonces bye y y y y y y